Día 76 Vamos, Roxas Dos hombres en una sola misión Aficionados Vale, tenemos que ir ahora a Villa Crepúsculo Espera, voy a leer la información Villa Crepúsculo, recoger emblemas de la organización Misión, aquí determinaremos tu actitud para futuras misiones valorando tu movilidad Únete a Sion y recoge los diversos emblemas de la organización que hemos colocado por Villa Crepúsculo Información El único modo de recoger todos los emblemas del ejercicio Es que adquieras primero el abanico completo de tus habilidades de movimiento Ojo a vizor, también con los sin corazón, planta venenosa Vale, bien Entretemos la misión A Villa Crepúsculo Y dan con los emblemas que puedas Pues va, puedo contar A ver cuántos puedo coger Ay, aquí no hay nada De iva A ver, mira, aquí hay uno Vale, aquí hay uno Y sigue así, una pobreza Puedes usar su Villa de Espada Pero aquí hay otro Vale, aquí hay otro Vale, aquí hay otro Vale, aquí hay otro Ok, vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Ahora, interesa que esto lo voy a cocer. Aquí. Esa es la herramienta. Aquí está. Ya está, no me pongo listo. Ok. Ok, ahí está, sin colapso. Aquí está, por favor, el evento. Debes darme al enfate. Uy, que yo le asusté un minuto ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí era la calma! ¡Vamos! Vale, ahora hay que ser de clara ¡Vamos! 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 Tenía terminación de ir por otro camino a poder vivir por este Vale, aquí hay otra más ¡Vamos! 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 ¿Vale? Creo que me requerido un poco para completar el indicador de misión. Vale, misión completada. Puedo seguir con más, pero fácil. Vuelta al castillo, autorizado. Pasillo abierto, vale. Pues volvamos. ¿Volver al castillo? Sí. Vale, pues es una misión muy sencilla. Mira todo lo que tenemos. Día setenta y siete.